Y al mediodía en Bogotá, a las 12, los establecimientos de comercio abrieron las puertas para esta jornada del Día Sin IVA. Y a diferencia de lo que se evidenció en el pasado 19 de junio, hasta este momento en Bogotá no se han registrado aglomeraciones ni tampoco el señalamiento de locales. Angie Camacho, el sellamiento. Usted hizo un recorrido por varios puntos. ¿Cómo está la cosa? Así es, Vanessa. Mire, hace 50 minutos se dio la apertura del comercio oficial en Bogotá y hemos dotado dos cosas muy importantes. Primero, que no se registran los trancones que vimos en la primera jornada. Segundo, un balance muy positivo el que entregan las autoridades hace minuto. La alcaldesa Claudia López lo destacó. Y es que precisamente no hay aglomeraciones tampoco el cierre de algunos establecimientos. El único lunar se presentó en un sector comercial de venta de celulares donde por unos minutos se presentó aglomeración. Yo la saludo desde el sector de Unilago, uno de los pocos puntos habilitados para comercio electrónico presencial. Pero yo quiero mostrarle cómo está. Casi no hay gente y se ha presentado algunas filas, pero con protocolos de bioseguridad y sobre todo la distancia física. Las grandes superficies comerciales que tuvieron serios problemas de aglomeración y control de aforo durante el primer día sin IVA. En esta ocasión han dado ejemplo de una minuciosa logística. Observen estas vallas de seguridad que impiden el contacto físico. También incorporaron un staff adicional de personal, además de extremar todas las medidas de bioseguridad. Se han implementado el visitamiento hasta allá. Las secciones de venta de electrodomésticos y equipos tecnológicos fueron aisladas. Esta misma medida se implementó en centros comerciales. Toda la parte de electrodomésticos y demás los invitamos a que lo hagan mediante las plataformas digitales. Como principal medida de control en Bogotá, se mantiene el pico y cédula. Hoy solamente podrán comprar de manera presencial las personas cuyo documento de identidad termine en dígito par. Los centros comerciales también extremaron las medidas de bioseguridad para ropa y calzado. El cliente tiene una bolsa transparente que nosotros le damos en el momento en que va a calzar el zapato. Le aplicamos alcohol a los clientes, antibacteria de las manos, hacemos el control de la planilla para llevar el control del pico y cédula. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre esta segunda jornada del Día Sin IVA. Hoy tenemos la oportunidad de mejorar y corregir Día Sin IVA. Las autoridades mejoramos controles, el comercio organizó mejor logística de ingreso, los ciudadanos no deben ir sin tapabocas y distancia. La compra de electrodomésticos y electrónicos solo será por Internet. Podemos. Desde muy temprano, la Secretaría de Gobierno inició las visitas de inspección en superficies comerciales. Desde las seis de la mañana y hasta el mediodía se habían realizado ya 25 inspecciones por parte de la Secretaría de Gobierno. Ratificando que hay normalidad en el desarrollo del Día Sin IVA. En la capital, el comercio estará habilitado hasta las 12 de la noche. Recuerde que su documento de identidad se convierte en el requisito indispensable para ingresar a cualquier plataforma. Hay serios y estrictos controles al ingreso. Para las personas que evidencien algún tipo de aglomeración, pueden denunciarlo a la línea 195. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.